Y es Adolfo Dionisio en el micro Es la DM Producción 2-0-1-9 3-0-1-9 En la soledad Y aunque intento cambiar Sé que nada será igual Más les he hecho ganas Pa' un día poder lograr Lo que me he proponido Dejar el camino Que llevo de bandido Lo que yo me he propuesto Y en cada rola sonar Más honesto Y no, no detesto Esta vida que me tocó vivir Solamente quisiera Volver a sonreír Volver a ser feliz Regresar a esos tiempos Donde yo estaba contento Donde no existían llantos Ni tampoco los lamentos Donde junto Estaba con toda Mi familia Donde siempre estaba Con ellos Esos sellos Se quedaron plasmados En mi cora Esos recuerdos Los recuerdo Hasta ahora El tiempo corre Pero también existe La demora Y sé muy bien Que la estoy regando Sé muy bien Que yo la estoy cagando Más algún día Quiero decir De esta pinche perra Vida mala Yo pude salir Yo pude salir Este sentimiento Lo siento Muy adentro Porque Cada que me despierto Digo Este día es otro Nuevo amanecer Pero como hubiese querido Reparar lo que hice mal En el ayer Lo que hice mal En el ayer La respiración se acaba Siento que me aprieta Una soga Me arrepiento De haber estado Hundido en la droga En los malditos vicios Ya no sabía Que hacer ganas De dejar mi oficio Pero hoy he cambiado Hoy he recapacitado Y le agradezco a Dios Porque muchos aún Siguen a mi lado A cuantos no he alejado Por mi maldito carácter Que ni yo mismo lo aguanto Ni yo mismo lo aguanto Y muchos me dicen No es para tanto Pero tú que puedes hacer Si no viviste lo que viví Tú no sufriste lo que sufrí Y tú reíste más de lo que yo reí El pasado Se ha quedado Atrás Vamos pa' adelante Y no estar hundido en las drogas Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Un saludo No